Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania lanza nueva advertencia sobre posibilidad de tercera mundial. Estados Unidos reforzaría a las tropas ucranianas con proyectiles de largo alcance. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El asesor de la presidencia ucraniana advirtió este viernes sobre el posible estallido de la tercera mundial en el marco del conflicto en Ucrania y el avance de Rusia en ese país. Según afirmó el funcionario al servicio del gobierno Zelensky, Putin considera tener los recursos económicos y militares suficientes para seguir golpeando al este ucraniano, al punto de querer conquistar y hacerse con una parte de ese país. Es muy simple. Si Rusia no pierde, el revanchismo y el chauvinismo ruso aumentarán. Serán más y más graves. La tercera mundial que tanto se teme tendrá lugar se tenció Podilyak. En su comparecencia, el funcionario también pidió más armas a Occidente, especialmente a Estados Unidos y Reino Unido, que han aportado significativas cifras para la defensa de Ucrania. Además, no perdió oportunidad para destacar nuevamente el caso de Bucha, en la que los soldados rusos habrían cometido casos graves en el conflicto, y le asemejó a lo que se vive actualmente en la zona del Donbass y Mariupol, donde Rusia concentra sus operaciones militares. La avanzada rusa no para. El ejército ruso rompió las líneas ucranianas en la región de Donetsk al conquistar la localidad de Limán y estrechar el cerco en torno a puntos claves en los planes de asalto final al distrito fortificado de una región. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Que llaman la atención de Boris Johnson, el primer ministro británico, quien para justificar el por qué no hay negociaciones ahora entre Ucrania y Rusia. Ucrania se opone y lo que él dice es que nadie negocia con un cocodrilo cuando ya te ha comido la mitad de la pierna. Entonces, es realmente gráfico lo que dice, pero en cualquier caso vemos que continúan intensos los bombardeos de Rusia con distintos medios en la zona del Donbass. Ahora los principales bombardeos están en la localidad, en la ciudad de Severo Tonet, en la cual, dicen las autoridades ucranianas, ya más del 90% de las construcciones de esta ciudad habrían sido total o parcialmente destruidas. Eso sí, lo que dicen las autoridades ucranianas es que no son ciertas las informaciones de que la ciudad ya estaría sitiada por todos lados y dicen que la presencia rusa está en dos tercios del perímetro de Severo Donetsk. Vemos en Kharkiv, esta segunda ciudad más importante de Ucrania, donde en uno de los bombardeos nueve civiles perdieron la vida, entre ellos un padre y su bebé de cinco meses. Los dos fallecieron. La madre del bebé se encuentra en estado crítico. Una situación que es calificada por el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como de genocidio. Él dice que el objetivo ruso es simplemente deshabitar toda la región este, todo el Donbass ucraniano. Y todo esto está ahora apoyado de alguna forma por más de 30 expertos de la comunidad internacional, que después de analizar lo que ocurre en Ucrania, dicen que se está incitando de manera muy grave a un genocidio inmediato. Dicen que las expulsiones masivas de personas lo indican. También los asesinatos masivos, también la deshumanización que se hace en Rusia a lo que ocurre en Ucrania, a la realidad ucraniana. Todo esto indica, según estos expertos, que realmente se va hacia un genocidio. Y tenemos también informes de inteligencia de Occidente, según los cuales habría campos de filtración de ucranianos que habrían sido levantados por Rusia en el Donbass, donde permanecerían los ucranianos de esta región durante dos, tres semanas antes de ser a veces enviados al interior de Rusia. Se habla, dicen, de cientos de miles de personas en el Donbass que sufrirían, quizás parte de ellas, torturas cuando se encuentran en estos campos de filtración. A veces son deportados a Rusia con ciertas ayudas, pero a veces ningún tipo de ayuda. Inclusive, dicen los ucranianos que estas personas pueden ser deportadas hasta lugares en la lejana Siberia, hasta 16.000 kilómetros de las fronteras ucranianas. Nacho. Y mientras tanto, en este contexto, José, venimos hablando de los distintos países que apoyan justamente a cada nación. Y en este sentido es que te quiero preguntar de qué se trata particularmente el sistema avanzado de cohetes de largo alcance, esto destaco, que Estados Unidos analiza enviar a Ucrania. Sí, es un sistema llamado con las siglas MLRS, que es un lanzacohetes múltiple, pero lo que lo caracteriza es su sofisticación y el hecho de que puede llegar a cientos de kilómetros de distancia. Entonces, algo así, el temor en Estados Unidos es que pueda permitirle al ejército ucraniano, por ejemplo, atacar en el interior de Rusia. Entonces, este es un tema que está siendo estudiado en Washington de forma muy seria, pues también se quiere de alguna forma frenar estos avances lentos. Continúan en la zona del Donbass, sobre todo. Y entonces, ahora tenemos también las advertencias rusas, ahora concretamente efectuadas por un canal de televisión que está identificado completamente con el gobierno de Vladimir Putin, donde se afirma explícitamente que si se suministraran estos equipos, eso sería el cruzar una peligrosísima línea roja por parte de Estados Unidos y que entonces pueda haber una represalia muy dura. Entonces, vemos dilemas importantes, ya que por un lado se quiere ayudar a Ucrania a frenar el avance de las tropas rusas, pero por otro se teme que si se suministran armas especialmente sofisticadas que puedan amenazar al interior de Rusia, esto podría llevar a ese tan temido enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Nacho. Claro, que escalaría el conflicto, por supuesto, ya a un nivel inimaginado. José Levi, nuestro corrupción de interés. ¿Cómo supieron dónde ir? No supimos, simplemente sabíamos que el enemigo estaba por allí. No es tan sencillo como parece. Veteranos con años de experiencia en guerra, de contrainsurgencia. Este pequeño equipo de combatientes estadounidenses y británicos está bajo el mundo ucraniano. Y ahora miran la guerra desde la otra perspectiva y nos han pedido que ocultemos sus identidades por su seguridad. Para esos voluntarios en la Legión Internacional de Ucrania, esta es una guerra que posee una claridad moral. Ya sabe, la gente sigue diciendo, oh, lo están haciendo por la democracia. Realmente no es así, ya sabe. Es realmente, se ha reducido a que sea la lucha del bien contra el mal. Nunca he entendido por qué estaban matando a mujeres y niños. Y no fue por accidente, los mataron. Quiero decir, encontramos a muchas personas justo ahí al final de la calle y fueron atadas y les dispararon después. Las arrojaron a los lados de la carretera. Muchos en el equipo de Kevin, ex agentes de las fuerzas especiales, han recibido un entrenamiento que ha costado millones en Occidente, en países que no enviarán tropas a la guerra con Rusia. Fueron los primeros en llegar a Irville. Se apoderaron de esa casa detrás de las líneas enemigas. Dice que el equipo mató a docenas de rusos en el parque de abajo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.